6 de la mañana ya con 40 minutos en este casi... ¡Viernes! O sea que es jueves, Tali, Tali y Colo Barrera, muy buenos días, ya está clareando. ¿Cómo se dice? Sí, es hermoso, sí está clareando. Para mí es como que ya está saliendo el sol, pero dice Tali que es clareando. Es que en mi pueblo así se dice. ¿Y a quién le salió el sol? A Luis Jiménez, fíjate que se ganó su par de boletos para ir a ver a Adal Ramones en el Gibson Amphiteer, por cierto. Él se va a presentar el viernes 11 de marzo y los boletos salen a la venta el viernes 11 de febrero a la una de la tarde disponibles en LiveNation.com, Ticketmaster en Walmart y en la Curaçao. ¡Felicidades! Oye, bueno, pues el chisme, ¿no? De que hace un tiempo Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quiso quitarse la vida. Y estás en lo cierto, como dijiste, de que el chisme era de que se quiso aventar del balcón de un hotel, ¿no? Exactamente, pero dices tú, bueno, son chismes, son rumores. A lo mejor nada más por quererle colgar el muertito a Alejandra Guzmán. Bueno, la verdad, checa lo que tiene que decir Alejandra Guzmán de esto. Hizo un teatrito porque como buena pinal somos dramáticas, ¿no? En la familia. Fue una pelea de amor y de que se iba a tirar del balcón y tal. Y la verdad es que a veces una cosa tan pequeña la hacen mucho más grande, ¿no? Y más porque es hija mía.